¡Hola a todos aventureros! ¡Hoy jugaremos a los Sims 4! Vamos a hacer la guía de la aspiración de ablito inquieto. Para hacer esta aspiración necesitamos un Sim niño y algunos objetos específicos. Vamos paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es que nuestro Sim se ponga vacilón. Podemos hacer varias interacciones con otro Sim de gansadas para conseguirlo rápidamente. ¡A ha constitu de judías! ¡ NASA, no suficial! ¡Ya haσε! ¡El rato! ¡ Los codeillanos y español! Distribución ¿S Tig? Compramos una estructura de trepar en el apartado de niños. Podemos comprar también un barco pirata o un crucero. Jugamos en el barco pirata o en el crucero estando vacilones. Pinchamos en la estructura de barras y le damos a jugar. Eso hace que mejore fácilmente la motricidad al nivel 2, aunque también vale nadar en la piscina. Bien. Para aprender a hacer mecanografía necesitamos un ordenador. Si no tenemos un ordenador, lo podemos comprar en la sección de electrónica. Seleccionamos al niño y pulsamos en el ordenador. Buscamos la opción practicar mecanografía para que haga cuatro horas. No hace falta que sean consecutivas. Nadamos, jugamos en el patio, practicamos mecanografía para alcanzar el nivel 5 de motricidad. Jugamos con Luke en las barras para que la recorra tres veces. Pulsamos en el ordenador y jugamos a comandante del teclado hasta conseguir un record. También mejorará la motricidad. Practicamos mecanografía, jugamos a comandante del teclado hasta conseguir el nivel 10 en motricidad. Y eso ha sido todo por hoy chicos. ¡Hasta pronto aventureros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!